¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer tocando, después de 15 años repetimos Y no nos acordamos muy bien de la primera vez Esta creo que estuvo mucho mejor No estaba el aforo completo Pero el que estaba valió la pena Nos tocamos muy bien, creo yo No nos pelamos Y bueno, lo único que nos achicó palo fue que estamos tocando en una altura muy grande Entonces nos cuesta tablar Bueno, digamos que la curaduría del festival Ha querido volver a invitar a esos países hermanos Y ha tomado este año a Venezuela como decirle Venga, vuelvan a tocar Sabiendo que hace muchos años Era uno de los países que siempre estaban presentes en el festival Ustedes han vuelto a regresar ¿Se han encontrado un público ya diferente a su primera presentación? ¿Cómo han visto a sus jóvenes que los han acompañado? ¿Y cómo vieron la energía? ¿Cómo sintieron la energía del público durante la presentación de ustedes? Mira, muy bueno La verdad la gente respondió súper bien Se paró, se puso a bailar Empezó a cantar Mucha gente cantando canciones de los mentas Que habla un poquito de lo que ha crecido el grupo Y bueno, lo que encontramos aquí Después de 15 años Es un festival más maduro Un festival más grande Sigue siendo uno de los más importantes en Latinoamérica Y lo importante es que se mantenga Que sigan trayendo bandas En Venezuela ha crecido mucho el movimiento de música Desde aquel tiempo Ahora hay bandas que se han ganado Grammys Hay movimientos grandes Conciertos en todos lados Muchos discos, mucho talento Y la idea es que se retorne un poco Y que sigamos compartiendo talento Porque podamos traer más gente de Venezuela para acá Para compartir Ustedes tienen una gran trayectoria en la escena musical Me gustaría que les dejaran un mensaje A aquellos pelados que vieron la presentación de La Media Torta Les quedó gustando su música Los van a escuchar Y de pronto los pueden tomar como ejemplo Para montar una banda O para hacer algún proyecto musical ¿Qué consejo le da los mentas a estos pelados Que están ahí como incursionando en la música Y que vieron su presentación en La Media Torta Como un ejemplo a seguir? Bueno yo creo que lo primordial de los mentas Por lo que nos hemos mantenido juntos 16 años Es que nos divertimos tocando Yo creo que eso es primordial Yo creo que es parte de la música Más allá de que se lo tomen profesionalmente Y tienen que disfrutarlo A veces la cosa profesional hace que merme un poco lo auténtico de un sonido Yo creo que eso es importante para nosotros Eso es lo que podemos decir Que se lo vacilen como decimos allá en Venezuela Que se tripeen la música, que se la gocen Y ya Que no se lo tomen tan en serio Que se la vacilen Y que no tomen a los mentas como ejemplo O sea, otras bandas Eso es un error Superlitio es mejor Mejor Bueno, el eslogan del festival este año es Cultura y Paz Entonces ellos han querido fomentar Han querido fomentar y generar un espacio Dentro de la ciudadanía de Cultura y Paz Para el público de Rock al Parque ¿Qué le dicen a los mentas? ¿Cómo generan Cultura y Paz cada vez que se presentan En los escenarios donde han estado? ¿Cómo creen que ustedes generan esa Cultura y esa Paz? Bueno, primero la música La música nos une, ¿no? Sí Yo creo que la música rompe esas barreras, esas fronteras La gente está Con eso nos comunicamos todos Pues yo creo que bueno, los mentas Además de bueno, 17 años, 8 discos y todo aquello Hemos como que lo que decía Juan Hemos tomado esto muy Es un hobby pero en serio Yo creo que bueno, hemos tratado de pasarla bien Muchachos, un saludo para la gente de Orbita Rock Y que acompañen a los mentas en esa trayectoria musical En ese recorrido y en ese viaje por la música Y por toda Latinoamérica Bueno, aquí los mentas de Caracas, Venezuela Un saludo para Orbita Rock Muchas gracias 2015, gracias Ya no vamos, tranquilo Gracias a la alcaldía de Bogotá Gracias a Edartes Y gracias a Santiago, a Chucky Y estamos aquí con ustedes Un abrazo Perdónen lo malo Unos chimbas Byeby, bye Gracias.